Este es un consejo del IRS. Hola, soy Joe. Yo trabajo para el Servicio de Impuestos Internos, el IRS. Se está preguntando cuándo le llegará su cheque de reembolso. Si presentó sus impuestos electrónicamente, normalmente puede averiguarlo 72 horas después de recibir confirmación del IRS que recibió su declaración. Si envió su declaración por correo, usted necesitará esperar de 3 a 4 semanas. Luego, todo lo que necesita hacer es ir a irs.gov y hacer clic en ¿Dónde está mi reembolso? Usted necesitará tener a la mano una copia de su 1040. Entonces, solo ingrese su número de seguro social, su estado civil tributario y la cantidad exacta de su reembolso. Y segundos después, tendrá su respuesta. Es así de fácil. Averígüelo usted mismo en irs.gov con un clic en ¿Dónde está mi reembolso?